Bueno, antes que nada, gracias por haber pensado en mostrar la casa. Aclaro que todas, todas no la voy a mostrar, pero hay unas partes que sí las voy a mostrar, las voy a compartir con ustedes, que me encanta que hayan venido. Es una casa con vida, es una casa con... no está decorada por Juan, ni por Pedro, ni nadie con nombres, sino con nosotros mismos. Esta es la reina de la casa. Y este es el rey. No. Son gente amiga. Son gente amiga. Este es el palier privado que tiene este departamento. Es uno por piso en este edificio. Por suerte no es patrimonio, pero sí es patrimonio de uno de los estudios de arquitectura más importantes del país. que hacía en la Belle Epoque, como me dijo Radie, y en un momento dado me lo dijo Mariano Arana. Mariano cuando lo fui a comprar el departamento me dijo no dejes de comprarlo, porque es un cacho de historia de la arquitectura de este país y además de todo eso vas a vivir con unos espacios, con una cosa que hoy no se puede construir. ¡Adelante! Bueno, este es la recepción del departamento. Acá es una recepción que distribuye absolutamente, para ese lado está el guardarropas y después hay un office, de ese lado está el comedor y aquí detrás mío está el living y de este otro lado estaría el escritorio que nosotros hemos transformado en un cine. Esto es una colección, la decoración de todo el departamento está hecha por Horacio. Es Horacio el que ha decorado absolutamente todo y esta es una colección de espejos que fue comprando y que quiso hacer acá como una galería de espejos que tiene, es decir, todos los estilos pero muy afrancesado en diferentes épocas. Hay algunos que son además espejos históricos, como en el caso de este espejo que es un espejo de Soler. Este estaba en la tienda Soler de la calle Agraciada. Este espejo enorme que tenés acá es un invento de Horacio porque quería poner un espejo sin necesidad de que fuera el espejo pegado sobre la pared y entonces le mandó a hacer ese marco. Ese lo armaron acá, en este salón. El espejo entero entró por aquella ventana y después consiguió en Punta del Este ese marco ahí arriba que lo iba a poner sobre una puerta pero que después se dio cuenta que pegaba perfectamente con eso. Allá hay una cosa divina que es un gallo que compramos en La Puglia, en Sicilia mejor dicho, en Sicilia y que fue un regalo de una amiga también a Horacio. Este gallo fue hecho por este ceramista que es un artista muy famoso para un desfile de Dolce & Gabbana. Bueno, pasemos. Este es el living. Está todo pensado, él pensó absolutamente todo con respecto a los colores. Nosotros queríamos que la casa tuviera un estilo Nueva York, es decir, que en el marco de la cosa monumental francesa que tiene, es decir, estuviera puesto con una cosa ecléctica. Acá esta es una casa vivida, es una casa con vida, es una casa con... no está decorada por Juan ni por Pedro ni nadie con nombre, sino con nosotros mismos, que directamente en ella intervienen las cosas que nos gustan, las cosas que son nuestras. Entonces, por eso tenés desde este Chesterfield acá, con aquello francés, con aquello que tiene una línea clásica, con unos tronos, hay una cosa ecléctica, con aquello francés de allá y con lo moderno. Está todo tratado y lo que tiene de unificación son los colores. Entonces, eso gris, aquello gris, un gris acá, otro gris ahí, el negro, el blanco, el rojo que hace el contraste del otro lado. Bueno, esto es... forma parte de mi vida. Esto es todo lo que yo puedo llegar a tomar y puedo llegar a invitar. Tiene de todo, hasta el anís del mono de las abuelas. Tiene absolutamente de todo esto. ¿Viene mucha gente? Viene. Esta es una casa de puertas abiertas. Nuestra vida es una vida de casa de puertas abiertas. Cuando tuvimos durante muchísimos años la casa de Punta del Este, era una casa de puertas abiertas. La gente llamaba y decía, están, y ahí venían, y yo cocinaba para todo el mundo. Nosotros teníamos la casa con la pileta y venían, y algunos venían con algo, otros venían sin nada, y la casa era una casa de puertas abiertas que funcionaba, desde el desayuno hasta la cena. Por ejemplo, esta mesa, que fue hecha especialmente para este lugar, que es una mesa de 5 metros, 5 metros por 2 de ancho. Y entonces, esta es especialmente hecha. Te voy prendiendo las luces, y así. Bueno, y que tiene cosas, hay una cosa muy importante, que después te voy a contar de la casa, y es la colección de cuadros. Porque yo nunca me imaginé que tenía tantos cuadros, y que después iba a poder disfrutar viéndolos permanentemente en casa. Eso es así, fundamental. Bueno, mesa, 5 metros por 2, y acá se lleva adelante la mesa secreta. Que son, bueno, la gente llega, los recibimos en el living con bocaditos, y con champán, y con todo ese tipo de cosas. Después de toda esa hora y pico que llevan acá, vienen a cenar acá, cenan, y después volvemos para allá a tomar el café con bombones, y con distintos licores, y distintas cosas. Eso que te voy a mostrar acá, mirá, bueno, estos son piezas que fueron, esta me la regaló un amigo, esta es un Christopher, todo esto son piezas especiales que forman parte de mi vida. Pero esto que tenés acá, que te lo muestro, mirá qué maravilla es esto, con muchísimo cuidado, es una tetera. Una tetera rusa de colección que Putin se la regaló al doctor Julio María Sanguinetti, y el doctor Julio María Sanguinetti me la regaló en un cumpleaños. Porque yo colecciono teteras. Entonces, esta no la usé, ni la usaré jamás. Pero, mirá lo que es esto, es una joyita, eh. Bueno, mirá, este cuadro, este cuadro es de una gran amiga y tiene una anécdota. Fui un día a su casa en Colonia y entonces estaba en el piso, el cuadro, la tela, ni siquiera estaba con el marco, con el bastidor, y me dijo, ¿te gusta? Y le dije, sí, tiene una cosa de una visión, de energía, una cosa como de explosión de colores. Me gusta el verde, me gusta el azul, la combinación de los naranjas, que son muy proactivos. Así que, bueno, García Gurt. Karina García Gurt me regaló este cuadro y acá está. Aquellos que están allá son de capurro y son fantásticos. Uno es el desayuno, otro es el almuerzo y el otro es la cena. Entonces, van cargados. Tenés que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Así no engordás. Bueno, aquello de un íntimo amigo, de un hombre fantástico, un publicista fuera de serie, que es Quique Sousa y que me lo mandó de regalo cuando inauguré esta casa. Eso es fantástico. Quique era muy amigo de La Rañaga y yo era muy amigo de La Rañaga. Y cuando me lo regaló, yo este lo había puesto encima de aquella chimenea. Y Jorge vino un día a casa y entonces se paró acá y me dice, che, es más grande que el mío. Y entonces le dije, ¿qué? Dijo, sí, lo voy a llamar. Porque ¿cómo te voy a dar un regalo más grande que el mío? Y además, ¿qué es eso de que lo pintó colorado arriba en vez de azul? Lo voy a llamar. Fue maravilloso. Y lo agarró al teléfono y lo llamó al Quique desde acá. Fantástico. El Quique es, bueno, forma parte de esa serie de personalidades y maravilloso. Quique Sousa, Fito Sallago, Fraga. Ese es un Fraga. Ese que está ahí es un Fraga. Ese es un Benítez. Ese que está ahí. Es maravilloso. Pero lo que se dice maravilloso. Benítez, es todo maderas, se llama la diversidad. Es todo maderitas. Mirá qué maravilla. Fantástico, pero lo que se dice es fantástico. Este es Victoria Rodríguez, que es como mi hermana, es una de mis hermanas, y directamente hemos hecho cosas juntos, almuerzos, cenas, mientras ella pinta y yo cocino. Y entonces, un día agarró y me dijo, toma, este te lo hice para vos. Esta maravilla que tenés acá es de Fito Sallago. Esto, Fito hizo esta cosa para los, para, empezó con esta serie y las exhibió en el Puglin Vita. Y después, ahí fue donde empezó a vender esta serie al mundo, ¿no? Bueno, y por este lado te paso rápido el asunto. Acá tenés un Peters, ahí tenés un Jacoya, allá tenés un Izaguirre, abajo tenés un Carlos Paez Vilaró. Aquello es un Vicente Martín, ojo, es una cosa fantástica. Y esos son de Agó, los dos son de Agó. Te gustan los libros, te gustan, y tu cine acá que tenés armado también. Ah, bueno, esto es, esto es mi vida. Esto es lo que te decía, ves, historia política, historia del arte, historia del cine, 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 además libros de todos lados. Acá hay libros de política, de ciencia política, después tengo acá una colección de discos viejos, de los que me quedé, que son todos de ópera, porque no me quería desprender. Detrás, en segunda fila, está la colección increíble de películas, todo películas, películas y shows, así absolutamente, películas, yo soy fanático, por ejemplo, de Gina Lovrigida, entonces acá tenés La Ley, Mujer de Paja, distintas películas, Le Bámbole, bueno, distintas, Tuya en Septiembre, bueno, y después shows y de ópera, mucha ópera, y bueno, y esto es todo, acá podés encontrar absolutamente lo que quieras, desde Estrella Morente, que yo conocí a su padre, y que era un referente del flamenco, hasta, bueno, su padre, bueno, Rafael, Rafael, que acaba de estar, que todo el mundo me decía, pero ¿cómo lo conocés? Mirá, mirá lo que es esto, mirá, mirá lo que es el último, el último disco, Tango, Bolero y Ranchera, mirá los discos, este es uno de los últimos, mirá lo que es este, mirá, mirá qué maravilla, bueno, pero hay de todo, vengan, vengan, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, porque hace un rato hablábamos con el señor, bueno, acá están los dos baños de visitas, a Horacio se le ocurrió, a Horacio se le ocurrió poner, ves, esto, manejado desde ese ámbito, estos son los dos baños de visita, uno para hombres y otro para mujeres, acá, esta es la galería de mi vida, pueden entrar, bueno, es uno de tus lugares favoritos, entonces, está lleno de recuerdos, lleno de recuerdos, absolutamente lleno de recuerdos, hay de todo, premios, fotos, bueno, distintas cosas que fueron apareciendo en mi vida, que llegaron en mi vida, bueno, y acá verán que es mi vida, y cuando digo mi vida es, Norma Leandro, Gazaya, Ferrer, Arana, Julio Boca, Brandoni, acá, China Zorrilla, Susana Rinaldi, Susana Rinaldi, Sereni, Lino Patalano, con, con Laisa, me negué a verla el otro día, en la Soja, no quise saber, me agarré, quisieron mostrar, yo estaba haciendo polémica, y yo prefiero recordar a mis amigos tal cual los conocí, Carlos Julio Pereira, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Herrera, Julio María Sanguinetti, el actual presidente, Susana Jiménez, Julio Boca, aquel fue uno de mis mejores alumnos que falleció, la gran Dadesfer, la señora Topolansky, Tabaré, Rosa Luna, mi querida hermana Beatriz Arjimón, como verán, está el baile, Mirta Legrán, la señora Moria Kazan, y faltan las fotos de mi casamiento que no están puestas, ¡ah! Mirá qué foto, esta es mi madre, este soy yo y esta es mi hermana, ¿Viste qué jopo? Mirá quién creí, este es mi padre, y este es Wilson, por si no se habían dado cuenta, mirá, mirá quién está acá, mirá quién está acá, el crítico de música del diario El País, ¿Roldán? Roldán, no veo nada, sí, Roldán, Washington Roldán, y allá, Alcina te vené, mirá, qué maravilla, qué época, mirá Nicolau, ¿para esos premios qué son? son todos los premios que gané, todos los Tabaré, y el Oscar, el Tabaré de oro, estos son todos los Tabaré, estos son los del diario El País, el Iris a la trayectoria, y el Iris, y después, el Hombre del Año, los reconocimientos de cumplir la Cámara, todos son premios, todos premios, todos premios, vengan. Acá ya entramos en un lugar complicado, esta es una bodeguita, donde tenemos vinos, bebidas distintas, se darán cuenta que soy fanático del Aperol, bueno, el Aperol llegó al Uruguay, porque yo insistí tanto, molesté tanto, a distintos importadores, que al final Carrao tomó el guante, y trajo, ¿tomás todas las noches una copa de vino? Yo tomo, sí, tomo un Aperol, tomo un Campari Spritz, que lo mezclo con Prosecco, porque los Spritz, se mezclan con Prosecco, no se mezclan con Champagne, entonces, hay que, ves, yo colecciono, tengo Prosecco, son distintos Prosecco, es una uva diferente, y un proceso diferente, con un toque diferente, que permite, que se amalgame, se maride maravillosamente bien, con esos aperitivos, esta es la cocina, la cocina, que estamos preparando, mañana 31, tenemos una mesa secreta, esta es la cocina, de donde absolutamente, sale, todo, lo que se come en casa, diariamente, y de lo que se come, para las mesas secretas, mañana hay una mesa secreta, una mesa secreta, de 20 personas, y este es el desayunador, mirá, acá, ¿quién está? ¿Nadie? no, ah, mirá, pero no, mirá, esta es Gina, esta es la reina de la casa, y este es el rey, no, son gente amiga, son gente amiga, mirá, ah, esto es, no, no, todo lo que hay acá, es cocina, todo esto, son libros de cocina, y ahora venimos acá, que esto es el, office, office, ahí está la colección de teteras, acá tengo la colección de tés, acá tengo la colección de teteras, acá tengo la colección de cafés, esto los compro para polémica, y todos cafés diferentes, después acá, esta heladera es de vinos, y esa heladera es de quesos, son distintas, distintas, distintas cosas, tal vez, la crema, los quesos, todos los electrodomésticos, todas las baterías de cocina, absolutamente todo lo que se necesita para cocinar, porque la cocina, es desde allá hasta acá, todo es cocina, con el desayunador en el medio, y acá, volvemos, sí, el desafío fue grande, no teníamos definido el estilo, y después, bueno, fuimos buscando objetos que nos gustaban, piezas que nos parecían lindas, y una de las cosas es que a todo le damos funcionalidad, por ejemplo, este que es un mueble marroquí, tiene la funcionalidad de ser un bar, y eso es un poco lo que nos gusta, que sea una casa viva, no nos animamos mucho a los colores, somos más del negro, del gris, algún rojo, pero lo más importante de todo, es una cosa que dijo él, es una casa con vida, es vivida, esto no es un museo, acá se usa absolutamente todo, todo, viene la gente, disfruta, nosotros disfrutamos, los perros están ahora ahí, pero si no están acá en su propio coche, eso sí, no pisan esto, no lo pisan, pero están con sus coches, por eso el coche, todo el coche, para salir, pero es una casa donde se vive.